y hoy tenemos unos invitados que hemos escogido un poco pensando en el segundo tema más amplio del programa para que podamos tener argumentos el doctor en economía y profesor de la universidad de barcelona el señor emilí valdero el presidente de cataluña acción señor santiago spot el escritor juan carlos girauta y el periodista el hombre de las cinco carreras josé miguel villarroya buenas tardes adelante emilí gracias buenas tardes y buenas tardes siéntense por favor sean tan amables quiero dar las gracias especialmente al señor emilí valdero y al señor santiago spot porque nuestro segundo tema en el día de hoy tiene mucho que ver con algunas de sus creencias de sus pensamientos y de sus reflexiones y necesitamos beban agua veo que están bebiendo agua los dos a la misma vez estamos muy compenetrados ya ya bien pues el señor santiago spot que protagonizó la semana pasada una entrevista con nuestro compañero melchor miralle miralles en abc punto radio donde bueno pues habló de cómo ve el cataluña y recuerden que durante la semana pasada yo les enseñé una portada del diario abc que decía tenemos un problema con cataluña después les enseñé una portada del puna bui que decía tenemos un problema con españa entonces vamos a ver qué problema no olvide que esta tertulia a la que se ha referido se retransmitió en directo por este canal sí 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 también y también lo sé lo que pasa que yo a esa hora estoy haciendo clase claro no lo tengo presente pero tiene razón el señor girauta que pueden seguir el programa de melchor miralles por esta cadena decía que este va a ser nuestro segundo tema más amplio qué problema tiene españa con cataluña qué le pasa a españa con cataluña o a cataluña con españa hoy precisamente un día tan especial en el que nosotros no tenemos fiesta en cataluña digo nosotros porque hacemos el programa como ustedes saben muy bien desde cataluña y algunas que otras comunidades de españa tienen fiestas pero no solamente eso sino que los reyes y el gobierno en pleno se han desplazado este lunes a cádiz para celebrar con un acto institucional el bicentenario de la promulgación de la constitución de 1812 don juan carlos se dispone a entrar en el pequeño oratorio gaditano donde hace dos siglos se gestó la primera constitución promulgada en españa aplausos para el rey en el lugar que primero proclamó la monarquía moderna la soberanía nacional y la división de poderes hoy ampliamente representada a un lado y a otro del monarca y entre los 300 invitados de la labor reformista de aquellos diputados rajoy saca hoy una enseñanza para justificar sus reformas nos enseñaron que en tiempos de crisis no hay que tener miedo a hacer reformas sino que hay que tener la decisión y la valentía de hacerlas la reforma trajo el cambio y hoy como entonces el cambio es la reforma mensaje positivo del rey para quien la pepa es un referente útil podemos encontrar la referencia y la inspiración necesaria para afrontar las serias dificultades por las que nuestro país atraviesa en la actualidad los españoles somos plenamente conscientes de que hay buenas y poderosas razones para confiar en nosotros mismos ovación cerrada para don juan carlos que se ha levantado agradecido el acto ha continuado con una ofrenda floral ante el monumento a la constitución de 1812 y su llama perenne nunca se apaga en honor de aquellos hombres que acabaron pagando con cárcel y exilio el haber consagrado la libertad en un texto constitucional líneas abiertas 9 0 2 0 4 0 1 7 7 carlos 2004 arroba terra punto es es un primer interrogante cortito la verdad si quieren participar pueden empezar ya hacerlo están ustedes satisfechos con la constitución actual ya que recordamos en el día de hoy la constitución española de 1812 conocida popularmente como la pepa que fue promulgada por las cortes generales de españa usted cree que recordando esa constitución los españoles están satisfechos con esta constitución señores pot pues no lo sé se lo tendría que preguntar a los españoles yo a mí pues yo como catalán y como independentista o como comprenderá no es mi constitución pero recordando la constitución conocida popularmente con el nombre de la pepa que es un nombre pues que francamente con ese nombre poca poca vida pudo tener la la constitución pero había en esa constitución un artículo que era muy sintomático que hablaba de era el año 1812 no que hablaba de los españoles de ambos hemisferios porque entonces hacía referencia también a los españoles en ese momento de las colonias norteamericanas lo cual ya indicaba digamos la visión en ese aspecto que podían tener los padres digamos de esa constitución hablando esa vocación universalista de hablar de los españoles de ambos hemisferios pero bueno en todo caso hablando de la constitución actual pues es una constitución que en definitiva consagra la negación de cataluña como nación la negación de cataluña que a través del texto constitucional pueda llegar a su independencia la constitución que consagra además al ejército español como garante de la unidad de la patria y la constitución en definitiva que consagra toda la situación colonial que actualmente está sufriendo cataluña por tanto es una constitución que a los españoles pues imagino que algunos les parecerá bien a otros no les parecerá también o a otros les parecerá mal no lo sé pero como independentista y como catalán esta es una constitución que nosotros lógicamente combatimos y combatimos con toda la fuerza posible de la democracia de la palabra y sabemos perfectamente que para llegar a la independencia hay que vulnerar esa constitución yo quiero que ustedes oigan diferentes versiones en estos programas en los que hacemos diferentes invitados y ese es nuestro principal objetivo desde el primer día que nació este programa poder dar la oportunidad a todo el mundo que exprese sus ideas y también a ustedes a través del teléfono 902 04 01 77 señor girauta sólo estoy de acuerdo con una de las cosas que ha dicho el señor spot que quizá es la más importante porque la reserva para el final como colofón que para conseguir la independencia de cataluña hay que vulnerar la constitución en eso estamos de acuerdo a ver si se lo dicen las acciones de convergencia y se lo hace entender en lo demás hombre hablamos de una cosa que para mí tiene un enorme valor en la constitución de cádiz porque representa muchas cosas y representa tantas cosas que no acabaríamos nunca y esto tiene que ser un debate así que me voy a ceñir a lo más importante lo más importante la constitución de cádiz no es la primera constitución que se estudia en las leyes fundamentales españolas cronológicamente es la segunda la primera que era el estatuto de bayona fue una constitución hecha para españa pero no es una constitución española es una constitución que se hacía por parte de los franceses para que el hermano de napoleón fuera el rey de los españoles conocido como pepe botella despectivamente y tal el hermano de napoleón era un hombre ciertamente ilustrado era un hombre ilustrado y la verdad es que en las ideas ilustradas francesas habían penetrado en las capas más en las capas intelectuales digamos más élite en españa y había pues este gran conflicto porque por una parte entre murallas y acosados y acechados por un ejército francés había un grupo de ilustrados españoles que estaban permitiendo la entrada de principios de ideas y de valores propios de la de la constitución francesa de la tela de la carta francesa el estado de bayona que es de 1808 por tanto no es una constitución española aunque sí se hizo para españa y la primera constitución propiamente es la de caíz donde está la virtualidad la virtualidad para mí esto es importantísimo es que en la constitución de cádiz se produce un acto fundacional que es el acto fundacional de la nación española como sujeto soberano nación entendida como dice su propio artículo primero de la constitución del 12 entendida como el conjunto no se dice esa palabra el conjunto de los españoles de ambos hemisferios de los de los españoles de ambos hemisferios porque en esa constitución participaron como padres como constituyentes indígenas mestizos mulatos negros lo cual para esa época es ciertamente fascinante no vinieron delegados por tanto y todos constituyen la nación española por tanto esta idea a mí me interesa mucho porque es un concepto de nación que es pre romántico y por tanto es un concepto de nación que no está construido por el nacionalismo usted sabe que a mí el nacionalismo me preocupa enormemente porque en la historiografía de la construcción de relatos nacionales obligatoriamente se tienen que mezclar hechos con leyendas y se tiene que apelar a sentimentalismos y tal lo que hubo en cádiz insisto es pre romántico y por lo tanto es digamos los precedentes de lo de cádiz son la revolución americana con su propia constitución y la revolución francesa con su declaración de los derechos del hombre etcétera esos son los dos precedentes nos situamos a principios del siglo 19 y es un acto fundacional fundacional la nación española entendida como el conjunto de sus hombres de sus hombres porque entonces se lo votaban los hombres como sujeto soberano nace allí y por tanto el resto del debate sobre nación o no a mí me interesa poco queda para los que en fin los que tengan tiempo para esas cosas vamos al teléfono y precisamente ya que hablamos de la constitución española del 1812 en cádiz nos vamos hasta cádiz juan qué tal buenas tardes hola juan bueno de cádiz no de de jaén ojalá estuviera en cádiz pues nada pues en jaén me he equivocado yo perdone adelante no hay nada que en principio viva la viva la nación española porque hace 200 años fue cuando se institucionalizó el concepto nación en en esa unión de todo de los como dice el artículo 1 de los españoles de los dos hemisferios que eso es importante no sólo había españoles de cataluña había españoles del país vasco había españoles de castilla había españoles de andalucía había españoles de filipinas de argentina eso eso era como ha dicho y era un está muy bien eso era lo romántico pero es que además la soberanía residía en la nación española ahora viene mi compatriota santiago espado resulta que muestra que es más español que nadie puesto que es independiente los ibéricos eran muy era una persona muy independiente demuestra que él es más español que ninguno a pesar de que él dice que no quiere españa no por favor no no creemos problemas de eso de la nación catalana cuando ha sido cataluña no nación si no tiene ni bandera si la señora de los reinos de aragón por favor no inventemos historias cuando tenemos una cosa tan bonita que es san isidoro de sevilla san isidoro de sevilla en su etimología dice o españa tierra más bonita que hay entre occidente y la india patria de muchas naciones pero y eso era el siglo sexto entonces a qué venimos ahora a separar cuando cuando tenemos una nación como la española que haya sido madre de muchas naciones muy bien yo no estoy satisfecho para nada con esta constitución en muchos puntos la primera que tenían que cambiar pero además de forma bastante urgente porque es muchísimo daño el que nos está haciendo a todo el conjunto sólo del tema autonomías con los nacionalismos a la cabeza porque lo que no puede ser es que esta constitución en lugar de unirnos nos está separando totalmente y nos está separando de una forma brutal y no nos está beneficiando absolutamente para nada ni dentro ni fuera de españa porque cuando resulta que todo el mundo se está globalizando aquí queremos los 17 reinos de taipas y eso es lo que no puede ser y efectivamente nunca han sido una nación ni las congadas ni cataluña no han sido nunca una nación y si no que se repasen la historia por favor yo leo la historia real no es la historia de lo que nos vienen contando ficticiamente entonces una cosa le voy a decir que no quieren ser españoles por la maletita y fuera y así se acabó todo pero que por favor esto lo tienen porque mire económicamente estamos arruinados estamos arruinados en todos los conceptos porque aquí no hay unión para poner un negocio una provincia que es esto quién va a ir en venir a invertir a este país con este reino de taizas que tenemos bien gracias por su participación muy pronto volverá el puente aéreo aquel programa que hacemos en conjuntos en conjunto con la comunidad autónoma de cataluña quiero decir con esto que se vayan preparando porque muy pronto se lo avisaré de ocho a nueve volveremos a juntarnos todos y evidentemente este será un tema si cataluña es una nación o no pero será más adelante pero solamente un apunte por alusión del espectador creo que simplemente decía que entonces que yo era español evidentemente por la fuerza soy español pero en todo caso nuestra vocación es como aquellos delegados americanos que fueron a la constitución de cádiz nosotros vamos a abandonar esto y ya seremos españoles ay señores pot ahora entraremos ahora entraremos en el tema que les para que le pasa españa también abarcaba cuba bien ahora entraremos en ese tema que le pasa españa con cataluña y cataluña con españa déjeme que haga el apunte final con el señor valdero y con el señor villarrolla y ya entramos después hablar de la noche no se preocupe que le daré tiempo para que para que lo cierre usted cerrará el tema esté tranquilo no se ponga nervioso adelante señor valdero bueno desde mi punto de vista la constitución actual para la mayoría de españoles debe ser satisfactoria porque supone un cambio desde una época mucho más oscura sin libertades como el franquismo bien es cierto que esta constitución a mucha oa una parte de gente la dejar insatisfecha recordemos que esta constitución no fue votada en el país vasco ahí no salió el sí y es una constitución que yo por ejemplo no la pude votar los que son mayores de 50 años sí pero toda la población de menos de 50 años no la pudo votar con lo cual para mí esta constitución tuvo su papel jugó su papel histórico en el momento que le correspondía ciertamente con un paralelismo con lo que hubo en el año 1812 que como decía juan carlos incorporaba ideas de la revolución francesa cuando estaban sitiados por los franceses yo también quería hacer una observación que es que en ese artículo 1 hablaba de la nación española de ambos hemisferios y ciertamente aparte de separar los poderes tenía la innovación de considerar que la soberanía no era una cosa divina que recaía en el rey aunque luego fernando séptimo esto se lo volvió a cargar y fue efímero no el espíritu de 1812 pero es cierto que la basa en el pueblo y entonces define lo que era la soberanía popular del pueblo con el concepto de nación española de ambos hemisferios yo quiero como decía el señor de jaén había españoles en argentina en cuba es cierto pero ahora 200 años después y bueno y menos de 200 años hace 100 años de 100 años después ya no era así ya no había españoles en cuba porque cuba había se había convertido en un estado independiente igual que filipinas igual que todos los países de sudamérica méxico etcétera por lo tanto la realidad de lo que se puede entender por nación o por el sujeto que tiene esta soberanía no es un hecho inmutable eterno y que no cambia no es como el océano o las montañas que siempre están ahí sino que es un hecho cambiante no entonces yo la única reflexión que yo quería introducir es que para mí el valor más importante de una sociedad es la democracia y el respeto a las opiniones de los demás y para mí esto los países anglosajones son un espejo donde observarnos porque tiene una larguísima tradición democrática han tenido parlamentos desde hace siglos y siempre la mayoría de temas las grandes cuestiones se han debatido tenemos ahora el caso de escocia que su gobierno que tiene mayoría absoluta está planteando un referéndum de autodeterminación o de independencia como le quieran llamar y la respuesta del gobierno británico ha sido la de negociar y discutir los términos en los cuales se va a consultar a los escoceses que va a suceder una cosa similar ha pasado en canadá país también de tradición anglosajona donde el quebec dos veces ha acudido las urnas para mí lo más importante es que la gente se pueda expresar que respetemos las opiniones de los demás y que los resultados que se obtengan democráticamente con los criterios y las condiciones que sean la unión europea desde este punto de vista ha establecido criterios como es en el caso de montenegro que pidió que en un referéndum votar a la mitad de la gente y el 55 por ciento de votos a favor es decir la discusión de el cómo la manera el censo los mecanismos todo esto está abierto y pienso que las personas dialogantes y civilizadas lo tienen que poder hacer sin ningún problema pero lo que sí que es cierto es que la constitución española plantea un modelo autonómico generalizado para todo el mundo igual que no ha dejado satisfecho a nadie no ha dejado satisfecho a las naciones históricas a las comunidades históricas como puede ser el país vasco o cataluña y como decía la segunda señora que ha llamado a muchos españoles no les ha dejado satisfechos porque tiene la sensación de que esto es un cachondeo y que aquí hay una dispersión y un caos absoluto que en cierto modo en es así no por lo tanto yo pienso que el eterno problema y con esto me imagino que enlazaremos en la segunda pregunta del problema es que españa es una realidad pluricultural plurinacional donde hay gran diversidad y la solución que plantea esta constitución no deja satisfecha nada y para mí la única respuesta a este problema simplemente ha de ser democracia consultar al pueblo y que el pueblo se manifieste sobre qué es el que quiere lo decía el señor valdero en breve es ya mismo vamos a entrar en ese segundo interrogante a ver qué le pasa a españa con cataluña en algunos medios de comunicación y alguna prensa escrita que no para de atacar a cataluña desde cataluña también reciben respuesta vamos a ver qué está pasando en esta relación y porque se está dando este ambiente que se percata en la sociedad española señor villarroya bueno decir primero que la constitución de cádiz se llamaba la pepa porque se promulgó el día de san josé y el pueblo de cádiz que es muy llevado a la broma y los chirigotas y demás le puso la pepa bueno el día de mi santo pues se promulgó señor villarroya muchas felicidades claro se promulgó vamos se lo ha hecho venir para que lo he hecho venir para decir que era mi santo y que me felicitaran ustedes fíjese que empezó el programa y ni siquiera hemos felicitado a nadie bueno muchas felicidades a todos y aprovechando ahora a todos aquellos que celebren hoy el día de su onomástica y a todas aquellas que celebráis hoy el día de vuestro santo y como decía el señor valdero el día del padre muchas felicidades desde aquí a todo el mundo bueno pues continuar diciendo que españa ha sido un país desgraciado en su historia porque esta constitución que era una de las constituciones más avanzadas de su época es decir que recogía el espíritu ya no tan sólo ilustrado sino el espíritu de la revolución francesa y en aspectos muy avanzados de la revolución francesa hubiera significado que la historia de españa si esta constitución se hubiera llegado a hubiera entrado en efecto porque no entró en efecto nunca en españa sacando muy breve periodo de 1820 a 1823 posiblemente la historia de españa hoy sería diferente y posiblemente y esto es historia ficción las independencias de las colonias americanas se hubiera producido muchísimo más tarde porque esta constitución reconocía que no eran simplemente unas colonias sino que formaban parte de lo que debía ser españa y por lo tanto tenían los ciudadanos que vivían en aquella en lo que era la américa latina y filipinas formaban parte de españa y tenían derecho a tener los mismos derechos que tenía cualquier ciudadano español al mismo tiempo que eliminaba toda la costra del antiguo régimen y toda la costra del antiguo régimen en el sentido de aduanas interiores en el sentido de latifundios en el sentido del poder que tenía la iglesia tanto político como económico eliminaba la inquisición nos situaba situaba españa en el conjunto de lo que luego serían los primeros estados democráticos europeos como era gran bretaña y era francia y posiblemente no hubiéramos pasado a ser el patio trasero de francia utilizando aquella expresión que se utilizaba para américa latina y estados unidos que américa latina el patio trasero de eeuu porque durante todo el siglo 19 españa simplemente fue el patio trasero de francia bueno vaya terminando por favor por eso digo que hemos sido desgraciados posiblemente alguno de los problemas que tenemos actualmente en españa posiblemente no los tendremos y a la pregunta si me dice la constitución actual yo recogiendo lo que ha dicho la señora que ha llamado yo creo que los artículos que hacen referencia al estado autonómico pues han quedado ya trasnochados y se han demostrado en una época de crisis como la actual que al mismo tiempo de ser trasnochados significan una carga económica impresionante al estado español y que hombre una de las reformas que tiene que hacer este gobierno sí o sí es una reforma del estado autonómico y de la administración española bien vamos a recoger dos llamadas encerrará usted el tema y ya hablamos de la relación entre españa y cataluña en castellón javier que tal buenas tardes hola buenas tardes adelante tiene la palabra desde castellón javier yo pensaba que estamos estamos por los nacionalismos como siempre que la historia se puede empezar de cero si se quieren así que se haga un referéndum en cada autonomía y los catalanes que sean catalanes euskadi que sea euskadi estaríamos todos más unidos y lo que sería muy difícil ver una visión es muy difícil ver una visión del país la cucaracuña pero tanta historia que quieren y tal se puede empezar de cero si quieren civilizadamente siempre se pueden empezar de cero no lo quieren así porque se les haga una frontera y punto muy bien ahora después ahora después vamos a hablar de ese tema maricarmen de jerez de la frontera que tal buenas tardes hola buenas tardes adelante tiene la palabra me permite decirle felicidades a pepe villarroyal sí por supuesto gracias mire yo quería decirle yo como el señor velero no se llama el señor velero valdero emily valdero valdero sí mire el señor valdero yo soy dialogante y soy civilizada como usted bien ha dicho no que yo ser dialogante y que ser civilizada pero también me siento española entonces el que yo sea española no significa que yo sea franquista yo no soy franquista para nada correcto entonces es totalmente correcto la mayoría españoles no son franquistas gracias a dios por eso le digo entonces yo soy respetuosa con todas las entidades que hay en españa y además yo si me siento española no tengo conciencia de crear ningún caos por decir que me gusta vivir en la españa en la que vivo no me siento española que estoy en cataluña y me siento española en el país vasco me siento española en extremadura y me siento española me siento española en cualquier parte en cualquier parte me encantan los catalanes me encantan los vascos y por tal le digo que lo que no se puede repetir continuamente que por ser la palabra españa está ligado al franquismo no lo he dicho no lo he dicho nunca hablaremos y pondremos a debate un día por qué a veces cuando se habla de españa todavía hay gente que lo relaciona con el franquismo gracias por su llamada cierre usted este tema que yo quiero entrar ya de lleno en la relación amor odio entre españa y cataluña bueno cierro con un lamento histórico por la desgracia que supuso para españa la figura de fernando séptimo también la de su padre carlos cuarto por cierto si no hubiera sido un felón si no hubiera sido un traidor y si no se hubiera ido a currucar debajo de la capa de napoleón pues nos hubiéramos ahorrado muchas cosas no hubiera sido un traidor habría estado vigente la constitución de cádiz cuando tenía que estarlo y no sólo en aquel breve trienio si no hubiera hecho lo que acabo de escribir con respecto a napoleón no hubiera generado el vacío de poder que supuso cosas buenas y malas y cosas que no son ni buenas ni malas por ejemplo supuso que el poder surgiera por sí solo a través de las juntas y entonces claro no habiendo poder en españa las juntas espontáneamente crean embriones embriones y realidades de poder popular que en américa son el embrión de las independencias del proceso de emancipación en los distintos territorios americanos porque porque una vez el gobierno lo tiene una junta allí es muy complicado que lo devuelva y después estaban los ingleses intentando devolver devolvernos el favor entre comillas que les habíamos hecho nosotros a apoyar la independencia de las 13 colonias por tanto en lo de fernando séptimo fue una auténtica desgracia y cierro diciendo por suerte este rey que tenemos no es como fernando séptimo es más bien el lo contrario a fernando séptimo no y este rey asume hoy lo hemos visto los principios de cádiz quiero decir que también tenemos la suerte de tener una constitución en este momento que podrá ser perfectible y ser criticable por muchos conceptos pero no deja de ser una cierta excepción histórica en esta en esta en estos avatares amargos que ha tenido españa pues una constitución que lleva vigente 34 33 34 años y que es una constitución democrática oiga esto no es cualquier cosa antes de eso hubo un largas décadas de dictadura antes de eso una constitución republicana breve que jamás se aplicó porque fue siempre etapa época de excepción durante la propia república no y en medio de esas dos etapas una guerra antes de eso hubo una constitución que fue la que presidió la etapa de la restauración en españa que efectivamente fue larga y duró pero ni mucho menos es comparable en términos democráticos con la actual constitución perfectible criticable pero con un catálogo de derechos y deberes de derechos y libertades que es perfectamente homologable con cualquier estado de derechos más avanzado del mundo con su división de poderes y nos guste o no nos guste yo he dicho mil veces que yo no soy nacionalista pero si soy constitucionalista y la constitución habla de nacionalidades y regiones yo no yo no haré jamás problema de una palabra si la constitución española ha dicho dice en su letra que españa está compuesta de nacionalidades y regiones pues asumamos lo muy bien ahí lo dejamos y vamos con este segundo tema más amplio como siempre les invito a que participen con nosotros a que nos digan qué piensan que es lo que se les pasa por en la cabeza cuando nosotros ponemos sobre esta mesa temas como el siguiente qué está pasando en cataluña con la lengua con las banderas y con la independencia a españa le molesta que hable cataluña que se exprese cataluña que alguna parte de cataluña pida la independencia vean estas portadas y estos titulares de los últimos días qué le pasa a españa con cataluña y a cataluña con españa en directo nos gustaría que opinaran hoy tienen en la mesa al señor santiago spot que siempre se ha declarado independentista no sé si usted también lo es o no lo sé sí también lo es muy bien y al otro lado de la mesa tengo dos personas que no se declaran independentistas en este programa lo hacemos de cataluña evidentemente no se está viendo en cataluña pero sí que nos interesa que nos explique y que nos cuenten por qué se da este motivo porque se dan estas razones porque se llega a este punto señor santiago spot porque quiere usted separar a cataluña de españa bueno primero primero de todo decir que el señor villarroya del señor girauta también son independentistas ellos defienden la independencia de españa imagino por tanto también son independentistas yo defiendo la independencia de mi país en este caso de cataluña que no la tiene ellos la tienen pero la quieren defender y la quieren mantener posición absolutamente razonable yo que quiere marcharse usted españa bueno por motivos económicos motivos culturales y por toda una serie de motivos que los telespectadores yo supongo que tampoco los voy a cansar porque ya los lo saben y los hemos repetido innumerables ocasiones pero yo me quería referir al titular de la razón que no lo había visto lo he visto aquí no y entonces yo a mí esto no puede dejar de producirme digamos mucha gracia en el sentido que a nosotros se nos acuse de nacionalistas a los independentistas todo y que yo siempre manifestado con una cosa es el nacionalismo y otra cosa es el independentismo pero ese titular de la razón será que no es españa es nuestra será que no es un titular nuestra razón nuestra razón es decir esto esto si no es un titular esto si no es un titular nacionalista pues imagínese usted motivos por los cuales nos queremos independizar mire yo solamente voy a citar una llamada de una señora de madrid creo que ha llamado que ha dicho textualmente que si no quienes sean españoles que cojan la maleta y fuera yo me dirijo a esta señora de madrid y evidentemente lo digo que a nosotros de aquí no nos echa ni dios eso de entrada porque esta tierra es nuestra es de los catalanes y de la misma manera camino se me ocurriría nunca decirles a los de cuenca o a los de madrid que si no están contentos fuera a nosotros no nos van a venir digamos con esos argumentos a partir de argumentos como esos que acabamos de escuchar y que hemos podido escuchar también en este programa en innumerables ocasiones o podemos escuchar desde según que tribunas periodísticas hemos de llegar a la conclusión que este es un problema irresoluble que cataluña tiene un problema con españa evidentemente que españa tiene un problema con cataluña evidentemente no es un problema de ahora es un problema que se remonta ya como mínimo a 300 años estamos discutiendo aquí exactamente lo mismo que se discutía en la segunda república prácticamente lo que se discutía durante el franquismo lo que se discutía también durante la restauración es decir estamos enquistados siempre en el mismo problema que si en cataluña se habla o no se habla el catalán se puede hablar o no se puede hablar que si los niños pueden hacer clases en catalán o en castellano los dos idiomas etcétera que si cataluña reclama más dinero porque paga más al estado de lo que realmente le corresponde a ver miren me remito solamente a las cifras oficiales del conseller masculin la semana pasada hombre nada sospechoso de radicalidad y él ya puso encima de la mesa los famosos él dice 16 mil 500 millones de espolio que sufre en estos momentos cataluña podemos estar que sean 16 mil 500 de déficit fiscal yo piense usted que yo ya ha puesto al señor masculino como moderado por eso como moderado él habla de déficit fiscal pero entonces yo no hablo yo no hablo con eufemismos y entonces lo digo pues abiertamente entonces a partir entonces a partir de ahí estamos estamos exactamente encallados en el mismo problema delante de esta situación que podemos hacer los españoles y mire ya ahora digamos con la voluntad de arreglar las cosas con los españoles que podemos hacer vamos a continuar siempre igual vamos a continuar siempre con esta dinámica lo más lógico y lo más razonable ahora además en pleno siglo 21 tal como decía mili valdero además que el tema de las independencias en europa ya es una cosa podemos decir regulada más o menos lo más lógico y lo más normal es que en una época en que es imposible un nuevo franco en una época en que afortunadamente los problemas se dirimen a través de la palabra y a través de las urnas es que cataluña tenga la facultad como si quiere el país vasco no pero yo me ocupo de cataluña tenga la facultad en el momento en que haya una mayoría parlamentaria en poder convocar a las urnas y el pueblo catalán que decida exactamente lo que quiere ser muy bien ya está expuesto el tema más claro es imposible debate abierto pueden hablar pueden participar con nosotros ahora continuamos también aquí en la mesa en madrid tenemos a guadalupe qué tal buenas tardes hola don carlos buenas tardes qué tal adelante tiene la palabra guadalupe referente a la pregunta españa y cataluña es que cataluña no es españa pregunto cataluña es españa señor spot perdón cataluña es españa no 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 entonces usted porque está aquí porque estoy en cataluña usted está ahora mismo hablando en un programa que no se ve en cataluña bien y también me ha entrevistado una televisión francesa ya 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 pero yo digo lo que dice esa señora si usted no está a gusto aquí en españa no esté no yo le digo que ustedes a mí no me echan de mi casa que es cataluña a menos a menos de que quieran hacer disfilar la guardia mora otra vez por cataluña pero eso ya se puede es esa diferencia que tienen porque españa porque está así es que cataluña es españa quieran o no quieran y bueno pues ya señora para usted lo será pues por a mí no lo es usted tiene usted tiene el derecho pues oiga de opinar esto y si yo que ningún problema ahora a mí que no va a convencer y yo tampoco intento convencerla no trato de convencerle lo único que trato es que usted no está a gusto aquí en españa y no quiera españa no está en españa que no me voy a ir señora que no me voy que yo no me voy de mí que no me voy de mi país y ya está y si quiere venga a echarme usted a los que somos verdaderamente españoles no nos podríamos de acuerdo seguro guadalupe gracias por su llamada 9 0 2 0 4 0 1 7 7 la señora guadalupe dice que cataluña es españa y dice que pues nada y lo ha dicho claramente vamos por este lado de aquí señor villarrolla bueno a ver yo la pregunta la transformó de activa la paso por pasiva yo no pongo el problema la pregunta qué problema tiene españa con cataluña yo creo que españa con cataluña no tiene ningún problema salvo los problemas que cataluña tiene con españa es decir claro si desde cataluña se buscan problemas con españa pues entonces evidentemente españa de cataluña hombre hombre primero es decir parece ser que para algunos como el señor spot españa es los bandoleros de sierra morena que algunas veces nos ha dicho aquí en el programa que se hace desde cataluña porque parece claro que el déficit el déficit entre otras cosas es una mala gestión de los diferentes gobiernos de la generalitat de cataluña no simplemente el dinero que no le envía el estado central que no le envía tampoco a otras comunidades autónomas que también tienen déficit porque parece ser que solamente el expolio del gobierno central se produce contra cataluña porque le tienen mucha manía desde el gobierno central a cataluña porque verdaderamente estas mentalidades es que el odio ancestral de que españa le tiene a cataluña bueno pues este expolio de los bandoleros de sierra morena pues hombre es decir el problema que tiene cataluña con españa oiga quien quita las banderas de los ayuntamientos quien de una bandera hace un problema legal un problema político un problema cívico un problema de convivencia no es españa que es quien se tira la bandera quien está hablando permanentemente de robo de espolio es decir desde cataluña desde españa no se habla de polio ni de robo por parte por parte de cataluña quien intenta negar que el castellano sea lengua vehicular en las escuelas o en la administración pública de catalana cuando lo dice el propio estatus de autonomía de cataluña pues no españa será desde aquí y hombre yo le diría también señores por no y además a los a los televidentes que nos están viendo de otras partes de españa hombre que tampoco se preocupen ustedes tanto de estos discursos porque hace dos semanas estos señores independentistas hicieron en el palau san jordi que caben unas 40 mil personas una asamblea por la independencia que no es el bernabéu en el palau san jordi en el palau san jordi si no no caben más de 18 mil no ya se lo digo yo se lo digo yo se lo digo yo no caben más de 18 mil personas caben más con 40 mil pero 20 y tantas mil caben porque la pista de abajo si se pone con la pista de abajo caben más pero no nos quedemos aquí bueno de todas maneras eran 4.000 personas vamos a ver este sábado en cataluña se persigue el castellano usted no me haga estas preguntas porque usted mete la pregunta para que la gente diga las cosas a ver no hay que acabar el argumentario le digo que la este sábado actuales la señora isabel pantoja y había y estaba lleno hasta la bandera bandera española y catalana las dos y las dos juntas y había que comprar un jamón pesos aparte y luis ya ha metido 100 mil personas en el campo del barça me refiero que tampoco son tantos y en este y en ese folclore que montaron de que podía votar cada uno cada 20 veces en una urna de cartón votaron 18 mil pero para folclore pantoja me refiero me pregunta el castellano está perseguido en cataluña hombre civilinamente es decir civilinamente usted me dice está prohibido hablar castellano hombre evidentemente que no no está prohibido hablar castellano pero hombre pero civil pero cuando usted le se vi realmente señor villarroya cuando se deja nos están mal vistos que una señor villarroya cuando usted lee la portada del diario abc sí y dice tenemos un problema cataluña porque dice eso hombre pues porque cataluña está planteando toda una serie lo que el señor lo que era otra trabaja en abc o colabora en abc por lo tanto será él tendrá más argumentos que no no es que no el problema está en que cataluña en estos momentos está creando unos problemas en la convivencia con el resto de comunidades autónomas españolas porque cataluña la pretensión que tiene ya no solamente el sector independentista sino el sector nacionalista es unas pretensiones de decir hombre nosotros estamos por encima del resto es decir cuando al resto se le están pidiendo sacrificios ellos no quieren tener el sacrificio mire usted si el tema del déficit fiscal y el expolio de los vándalos de sierra morena oiga se puede aplicar a la generalitat con los municipios de cataluña es decir cuánto dinero le debe la generalitat a los municipios de cataluña pues una timorata y resulta que los municipios le van a pedir el dinero de la generalitat y la generalitat dice o yo no tengo dinero y como no tengo dinero no se lo doy hombre y se queda tan pancho vamos y ahora nos meten el copago sanitario en cataluña oiga pues me está robando también la generalitat a mí vamos al teléfono vamos al teléfono durante esta semana apareció esa portada como dice el señor girauto ahora le voy a preguntar a él porque trabaja en el diario abc que nos decía claramente tenemos un problema y ponía cataluña por eso nosotros hoy dedicamos este programa en un día que es festivo en algunas comunidades autónomas en cataluña precisamente no es festivo en huelva josé manuel qué tal buenas tardes soy juan manuel y juan manuel adelante tiene la palabra llamó desde lepe vale muy bien desde huelva yo quería decir que a mí me gustaría que le diera la independencia a cataluña y al país vasco y después pero por qué perjudicado a ello sí sí sería perjudicado porque nosotros no compraríamos la otra parte de españa no compraría ningún producto del país vasco ni de cataluña sería perjudicado a ellos o sea que todos son tontos siempre de la independencia es que son tontos usted cree que si le se le diera la independencia a cataluña y al país vasco económicamente irían fatal claro ustedes sí porque son son ustedes 7 millones de habitantes andolucía 8 millones y más el resto de españa a ver cuántos habitantes hay cuántos productos pero usted le daría la independencia a cataluña si la pidiera o al país vasco y yo sí se la daba se la daba ahora ahora a usted no le importaría que se marcharan de españa como si a mí no me importaría pero él te hacía o haría un muro alrededor de vuestro de vuestro territorio un muro para que no paséis para acá pues esa su opinión en madrid maría qué tal buenas tardes adelante tiene la palabra muy bien mire a mí me encanta cataluña y me encantan los catalanes pero los que no quieren ser españoles me parece muy bien que no quieren ser españoles y que se vayan de españa tienen ahí a tranche y a portugal muy cerca pues que se vayan que estorban a mí viva españa y cataluña es españa y tengo más que decir y si no se quieren ir que los echen la legión que para eso está que nos echen a quién la legión la legión con la cabra bien gracias por su participación la cabra incluida 0 1 7 7 le daría a usted la independencia a cataluña si la pidiera le gustaría a usted que españa estuviera más unida porque claro aquí cada vez son más los que piden que se quieren marchar de españa porque es algo que también podemos preguntar esta tarde 9 0 2 0 4 0 1 7 7 quiero hacer hoy este programa porque es verdad que se habla mucho de cataluña en muchos programas pero nadie les da la opinión a todos ustedes y tampoco invitan a estos programas gente que quiera la independencia para cataluña no no cuando se habla de lo que se habla como diría el profesor caja hay que documentarse y hay que traer evidentemente los las personas implicadas en el asunto señor valdero a ver a mí me gustaría reconducir el debate por otros derroteros más racionales y con menos carga emocional yo por mi parte no me defino como nacionalista comparto con juan carlos un cierto repelús por las exacerbaciones tribales y en cierto punto folclóricas yo pienso que aquí el debate tendríamos que centrarlo sobre el tema del concepto de estado propio un estado no es más que una forma de organizarse de una determinada colectividad humana que presta unos servicios da una serie de derechos y donde los ciudadanos tienen las obligaciones y a eso le llamamos el estado español estado español y entonces desde mi punto de vista a mí me gustaría que cataluña tuviera su propio estado pero de momento cataluña está dentro del estado español sin duda alguna en mi propio carnet de identidad lo dice no una cosa es una opinión política que yo expreso y otra cosa es la realidad que no está en discusión porque la realidad es una y es la que hay yo creo que el problema para responder a su pregunta es lo que yo llamaría una incomprensión estructural de lo que ha sido los órganos de poder del estado español respecto a lo que significa cataluña y a la diferencia a la diversidad cultural lingüística histórica de los catalanes que esto es un hecho real en cataluña una cultura distinta hay una un idioma distinto y yo pienso que históricamente lo que ha sido el estado español en todas sus formas monarquía república ha mostrado una sensibilidad muy baja o nula para comprender esta diversidad desde este punto de vista ha habido a pensadores intelectuales españoles que concebían españa como la suma de realidades diferentes y que se juntaban desde un respeto absoluto a la diferencia españa nunca se ha concretado en un estado con esta expresión españa desde mi punto de vista se concibe con el estado un uniforme desde un punto de vista cultural con el castellano español como le queramos llamar y homogéneo con tendencia a ser centralizado históricamente el estado de las autonomías y brevemente en el periodo republicano antes de la guerra civil hubo una pequeño experimento donde hubo autonomías y esta dificultad histórica de lo que es el estado español y sus órganos de poder de asumir la diferencia y la diversidad con normalidad cosa que sucede en otros estados del mundo en canadá hay canadienses de cultura francesa que aman la gastronomía porque son de cultura francesa que coexisten con anglófonos que su plato más exquisito es una patata con mantequilla y conviven con realidades culturales distintas sistemas educativos distintos tradiciones distintas aficiones distintas conviven con cierta normalidad y forma civilizada en canadá por tanto esta dificultad histórica de españa del estado español para comprender una realidad distinta ha ido generando una brecha lo que podríamos llamar una desafección creciente en el caso de cataluña esto ha tenido sus puntos de máxima fricción como la sentencia del tribunal constitucional que se cargó el estatuto que los españoles deberían comprender que el estatuto fue un intento del parlamento de cataluña de encajar cataluña en españa esto no fue comprendido y al cargárselo una gran una gran cantidad una importante proporción de ciudadanos catalanes esto lo vieron como como un elemento de rechazo de negación de una identidad propia que es la que es y por mucha gente que ya me diga les envió la legión un muro esto es españa a ver aquí la gente tiene una cultura una parte de los habitantes porque hay mucha gente que es de origen que ha venido de otras regiones del estado pero hay pongamos más o menos la mitad de la población que siente tiene como lengua materna el catalán tiene una cultura distinta y tiene unos elementos de identidad diferentes todo esto generado un rechazo creciente al que se le suma el tema de fiscal el tema de los impuestos aquí yo me referiré a los datos sobre balanzas fiscales para que nos entiendan los espectadores la balanza fiscal se mira la diferencia entre lo que un territorio ha aportado de impuestos al gobierno al ministerio de economía en este caso y lo que el estado se ha gastado en este territorio pues esto está en la web del ministerio economía y hacienda consultable por cualquier ciudadano y en el caso de cataluña la diferencia es muy grande entonces es cierto que los impuestos los pagan los ciudadanos todos los ciudadanos son tratados igual pero no el estado gasta igual en todos los sitios con lo cual se genera una diferencia por la vía del gasto nunca por la vía de la tributación esto que quede muy claro es cierto que pagan los impuestos las personas y no los territorios entonces en cataluña esta diferencia es excesiva no es comparable a ninguna otro territorio del mundo a ninguno con lo cual podemos hablar de que existe un déficit fiscal excesivo muy bien y por último para mí la solución vamos a ser más breves no está en poner muros ni en enviar la legión ni en decir oiga si a ustedes no les gusta se vayan a portugal yo lo que esto lo considero una falta de respeto muy grande yo pienso que la respuesta es democracia tolerancia y preguntar a la gente preguntar a los ciudadanos realmente cuál es el futuro que quieren para su colectividad por lo tanto yo esto lo arreglaría con un referéndum consultando a los catalanes lo que quieren hacer y el resultado asumirlo y sin ningún problema hay quien piensa que claro si se hiciera ese referéndum señor valdero también se tendría que hacer al resto de españa para que también el resto de españa opinará si quiere dar la independencia o no a cataluña yo me guiaría por el modelo británico y escocés pienso que es un modelo que habrá que seguir con mucho detalle antonia en sevilla buenas tardes hola buenas tardes usted dirá bueno vamos a ver yo voy a empezar por decir que yo tengo una hija que está trabajando en barcelona a la que habla el catalán escribe el catalán ella está allí muy a gusto la pena es que el trabajo que en cataluña no lo ha podido conseguir en andalucía se ha tenido que allí pero ya está allí muy contenta lo que está es muy sorprendida porque dice que las personas más radicales con las ideas más radicales en contra de españa son hijos de inmigrantes la gran mayoría son hijos de inmigrantes son hijos de andaluces o hijos de extremeños o de castellanos o de gallegos esos son los más radicales y a ella me sorprende mucho porque con todos los respetos para cataluña con todos mis respetos para cataluña para los catalanes ella jamás en la vida por muchos años de cataluña va a dejar de ser andaluza además es muy andaluza muy andaluza está muchísimo mucho de menos su tierra pero por eso les sorprende más todavía que hijos de inmigrantes y más todavía hijos de andaluces sean los más radicales que ella tiene el trato con ellos los más los más antiespañoles o antinación española son hijos de inmigrantes muy bien pues ahí nos quedamos elvira en málaga qué tal buenas tardes hola buenas tardes desde málaga tiene la palabra sí sí hola buenas tardes buenas tardes adelante mire vamos a ver lo primero yo soy de zaragoza he nacido en zaragoza vale entonces vamos a ver zaragoza es un reino y estos señores jamás han sido un reino los catalanes han sido un condado del reino de aragón hasta nuestra bandera que por cierto no tienen ni bandera y estos señores se pueden arrogar que sea cataluña suya porque de ellos aunque hayan nacido allí solamente serán propietarios de su piso se la han pagado o sea no se arrogan es un derecho que no tienen ni lo han tenido y no lo tienen esto es de españa de toda la vida estos señores han sido ahí por muy bien pero no quiere decir que sea suyo ya le digo será suyo si tiene un piso y lo pagas que si no tampoco o sea que esto es de españa a ver si se entera de la vez vale y entonces y por y de todas maneras será un reino de aragón que es lo que ha sido su vida y en aragón se han hablado idiomas mucho más ancestrales en el pirineo que los tuyos que es un simple ideal esto porque a mí no me digan que eso es un idioma así que ahí se habla español estos señores es un condado de aragón y eso tiene ningún derecho porque se quieren hacer los protagonistas y los reyes de tarpas o los protagonistas de la peli y miren señores que esto es de aragón y esto es de españa así que preguntarse a los españoles y no nos quiten la bandera a los aragoneses vale o sea que no tiene ningún derecho que son unos contadictos y que mire que son unos contadictos alvira déjeme que le haga una pregunta el vira no es de españa si no tienen que preguntar a los españoles o a los aragoneses es así que que no se ha dado con derechos que nos vienen ni han tenido en su vida vamos y que no se inviten la historia vaya y ya ya vale vale buenas tardes dejamos ahí quería apreciar una pregunta pero veo que tengo dificultad gracias por su llamada 902 04 01 77 es un tema que es muy comentado en diferentes momentos de del día siempre hay alguna noticia que está relacionada con cataluña alguna algún titular por ejemplo el periódico dice los consistorios catalanes sin la bandera de españa serán denunciados más de 400 ayuntamientos otro titular del periodista digital en cataluña se podrá estudiar en castellano si se acude a un juez el gobierno del diario el país el gobierno avisa la generalitat que no podrá convocar la consulta del pacto fiscal todo esto pues como que va minando 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 en las conversaciones que tiene la gente por ejemplo un día festivo que la gente se reúne se va a tomar una cervecita unos perechitos los mejillones y empieza un tema de conversación y muchas veces el tema de conversaciones estos catalanes que se han creído o estos catalanes que quieren la independencia o estos catalanes que van a destruir españa muy bien pues hoy es un día para hablar de este tema como lo están haciendo ustedes y por eso se lo haga agradezco de verdad que llamen y participen y nos den su opinión señor girauta vamos a intentar hacer un debate porque si no parece que soy el profesor que va dando la palabra uno por uno porque no estaba esperando muy obediente ya acabará al final de trabajar demasiado se han suscitado tantos asuntos diferentes que uno ya no sabe ni por dónde empezar bueno empezaré por constatar que es muy difícil la interlocución con los nacionalistas de cualquier sí es muy difícil lo digo digo de cualquier sí ya 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 vamos a ver respecto a la abc no sólo porque yo colabore en abc sino porque es que si ustedes leyeran abc sabrían que ayer publiqué allí media página bajo el título de tenemos dos problemas no el público que seguramente si lea abc lo sabrá pero usted que no lo lee no lo sabe no mire yo es una mala costumbre pero usted debería hacer lo que hace no pero usted debería hacer lo que hace el señor graciano porque claro yo no puedo comprar todos los diarios no se preocupe no sabe lo que hace el señor graciano me llama o me manda un mensajito y me dice carlitos has leído el artículo que publicado en el diario el mundo por ejemplo ayer que hizo un artículo sobre un fraile entonces voy y lo compro pues normalmente yo lo digo nosotros le avisaré compramos un día o le traeré el diario si usted me avisa yo entonces dio tanto que hablar esa portada del jueves pasado tenemos un problema que yo digo ayer escribí bajo el título tenemos dos problemas lo siguiente que voy a repetir muy brevemente ahora mire en primer lugar no entiendo a qué viene el el grigay que se ha organizado el griterío y la indignación que se ha organizado porque se constate lo que se ha intentado hacer constar durante tanto tiempo esto es un recibí después de años de emitir desde cataluña desde cataluña hemos emitido una serie de mensajes que son el encaje en españa es muy difícil querríamos ser españoles pero no nos dejan nos roban o nos expolian es un recibí tenemos un problema o es que no tenemos un problema no ha dicho oriol puyol que creo que ahora eso va a ser en las próximas horas secretario general de convergencia democrática de cataluña el partido fundado por su padre no ha dicho él que estamos ante un choque de trenes entre españa y cataluña hombre entonces tenemos un problema no yo lo que añado es que tenemos otro tenemos dos problemas mire hay un problema catalán de españa españa tiene un problema catalán que para mí el problema catalán que tiene españa para mí deriva de un de un mercadeo de las emociones y de los sentimientos y deriva de un juego peligroso por parte de quienes han tenido la responsabilidad de gobierno en cataluña durante mucho tiempo del color que fueran y que han intentado soslayar la constitución y cataluña tiene un problema español cataluña tiene un problema español que tiene que ver con sus finanzas con su suficiencia financiera y yo añadía que los catalanes que nos sabemos y queremos españoles tenemos por tanto dos problemas los dos juntos tenemos no claro mire aquí hay una paradoja sólo hay que ver las cosas que nos dicen los espectadores aquí hay una enorme paradoja si nosotros situamos el sujeto soberano como deberíamos hacer nosotros en españa digamos bueno si cataluña se quiere separar de españa naturalmente esto lo tiene que decidir el pueblo español que es el sujeto soberano indivisible paradoja si convocamos este referéndum cataluña será independiente denlo por hecho porque hay mucha gente que se ha hartado de una cosa que de la que naturalmente no tiene por qué saber ni estar encima de sus detalles porque el que vive en sevilla o vive en murcia o vive en canarias pues los detalles pues mire los mismos que puedo tener yo de canarias de murcia o de andalucía son son pocos no es una cosa más bien grosso modo y por lo tanto están bastante cansados y como el nacionalismo aquí ha gobernado mucho tiempo pues resulta que el nacionalismo se nutre del victimismo si no hay victimismo para qué vas a votar a un partido nacionalista si no te están transmitiendo constantemente la sensación y el mensaje de que son víctimas de algo por lo tanto si vota el sujeto soberano que nosotros defendemos cataluña será independiente si vota ahora el sujeto soberano que ustedes defienden que es el pueblo catalán cataluña no será independiente y eso lo sabe lo sabéis digo si se vota ahora lo sabéis como tampoco sabemos como lo sabemos por si vota si votas españa no lo sabe que yo te digo que mi hipótesis lo dudo mucho es esa hay una paradoja en cuanto al sujeto soberano yo si se tiene que votar un referéndum de independencia espero que se vote sólo cataluña porque entonces que cataluña no será independiente evidentemente se va a votar en cataluña me gustaría que se puede hablar de estos asuntos sin mezclar los sentimientos y me gusta lo que ha dicho emilia antes al respecto no porque uno no puede imponer sus sentimientos como argumento o sea a mí no se me ocurriría porque es que no me entendería con casi nadie si yo os dejo ver mis sentimientos sobre lo que es españa para mí portugal es españa y cuba es españa entonces claro no podríamos empezar a hablar me lo quedo dentro dentro y entonces hablamos con argumentos pero no con sentimientos lo que a ti te han dicho y que me preocupa esto de que te vayas a francia o te vayas a portugal a mí me lo han dicho 800 veces respecto a cataluña que también es mi patria chica yo soy catalán y me han dicho 800 veces vete de cataluña no seguir nadie de ningún sitio no 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 entonces justamente porque lo he sufrido te digo no tú no te has de ir de ningún sitio ni yo tampoco no no tenemos que llegar a poder hablar sin ofendernos y no ofendernos quiere decir oye pues no no insultar gratuitamente los símbolos que para mucha gente pues tienen tienen mucho contenido no a mí me permite un momentito de unas llamadas de teléfono y vamos a por ese lado puedo decir como frase final porque ha salido el tema del déficit el el asunto del déficit yo estoy de acuerdo con que se publiquen balanzas fiscales transparentes pero todas las cuatro balanzas fiscales hay cuatro maneras de calcularlas y que se publiquen las cuatro y que se discuta con conocimiento de causa explicando bien cada una cómo se calcula qué quiere decir y y bueno y cuáles son las alternativas que hay para solucionar el problema pero ese es un problema efectivamente es un problema vamos al teléfono rusé de pego que tal buenas tardes buenas tardes me gustaría decir tres cosas en defensa de los catalanes primero eso de que someten al castellano me parece absurdo yo soy catalano parlante también porque pego es alicante yo soy valenciana a mí no me molesta que me diga país valencia entonces yo hablo bien el castellano le aseguro que lo hablo mucho mejor que muchos castellanos y no ha conocido en mi vida a ningún catalán que no le hable exactamente igual que yo lo segunda anécdota mi hija 10 11 años la mando a alemania aprenderá el alemán ya sabía la niña francés inglés va allí en el grupo donde hay que era un castillo por cierto una niña de tarragona y una niña de delicante lo normal se ponen a hablar en su idioma catalán grupito de castellanas haz el favor de hablar en el idioma español porque valencia y cataluña son españa y tenéis que hablar español mi hija repito niña de 10 11 años y dice de acuerdo vosotros sois los que decís que que cataluña y valencia es españa no luego mi idioma también es español y puedo hablarlo como me dé la gana y cuando me dé la gana ya segundo les diré también la constitución española dice todos los españoles tienen la obligación de conocer el idioma español y el derecho obligación de usarlo o sea yo tengo obligación de saber entender el castellano pero no tengo ninguna obligación de hablarlo según la misma constitución que ustedes están diciendo y tercero eso de que aquí un catalán porque no le guste cómo está el asunto se tenga que ir de su propia tierra vamos a pagar y vámonos yo incluso el señor spot la primera vez que lo oí yo me asusté porque yo soy federalista y le tengo que pedir disculpas porque es que ahora le entiendo perfectamente su punto de vista porque es que los atacan por todos lados oiga pero usted no escucha no escucha al señor spot en el programa catalán el señor spot hace una semana nos dijo que habría la diagonal para que nos fuéramos nosotros que es que lo vuelvo a repetir que si no podríamos vivir que si no sé que oiga cuando ustedes tienen el boicot para alcalá catalán no yo no quiero un cuento cuando dice ustedes a quién se refiere a mí las botellas perdone están hechas en valencia y el corcho quiere destremado claro señora cuando usted dice ustedes está haciendo un boicot a quien se refiere a todos los que se ponen en el boicot a los toros y al jamón de jabugo porque yo amo a mi idioma y a mí me han educado como española pero en cataluña en cataluña saben lo que dicen de su idioma que es un dialecto vale vale no 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 es que se lo digo usted está hablando de una realidad que no conoce y por lo tanto yo le digo su idioma que está defendiendo usted aquí en cataluña pero le están diciendo que es un dialecto del catalán que es mentira como palabra solamente existe en un diccionario de la misma forma que solamente existe lo que ustedes llaman español en un diccionario después cada nación tiene su propia idiosincrasia y su forma de hablarlo por ejemplo la nación valenciana que que lo que yo hablo es un dialecto me traen sin cuidado pero para mí hay gente que no le trae sin cuidado no pues señor Girauta es que hay más temas y más historias yo quiero saber si ella cree que Valencia es malo gracias por llamarnos un momento que tengo otra llamada un momento yo le daré la palabra tranquilidad tranquilidad pero Valencia es la nación que tiene un petardo eh cuidado eh estamos en las fallas y no tengo tontería me tiene que haber traído una traca hoy aquí la macleta señor Fuentes pues mira con lo que le gusta este país está lleno de nacionalistas de todo tipo esto es el caos esto es el caos los que queremos discutir con argumentos racionales y nos vamos a tener que retirar nos vamos a tener que ir de España Antonio en Huelva buenas tardes hola buenas tardes a ver que nos cuenta usted desde Huelva bueno yo es que este grigai no lo entiendo España es más noble más tranquila y hay una serie de grupos que te dedica a incordiar en toda digamos toda España porque Cataluña es una región igual que otra cualquiera pienso yo y si ellos quieren independizarse me parece muy bien ahora antes de independizarse que nos dé a todos la misma participación en los cuales ellos han ido a la cabeza y nosotros hemos ido detrás participación en que cuando estemos todos al mismo nivel que se independicen y no pasa nada y ahora cada uno que tenga su sea tenga sus consecuencias y punto muy bien muchas gracias 902 040177 estamos tratando este tema que ustedes saben perfectamente que en otros medios de comunicación es bien tratado bien tratado me refiero en que si día sí y día no se habla de Cataluña como si Cataluña fuera no sé el lobo feroz que viene no lo sé no lo acabo de entender tampoco no es eso es que somos pesados no 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 estamos con nuestro tema siempre yo lo que diría yo lo que diría es que esto ha llegado a un a una situación en que quien va a ganar van a ser como siempre los que más perseveren y los independentistas lo que no se nos pueden negar es perseverancia y vamos a continuar y si quieren en tono jocoso decir que por pesado pues por pesados pues por pesados es igual pero nosotros vamos a que por pesado se puede llegar a ganar vamos a persistir vamos a vamos a vamos a persistir es que en la vida tanto en la empresa como en la política quien gana el que resiste el otro día me preguntaba le dije si le voy a dar la palabra pero ahora me ha venido a la cabeza que el otro día me preguntaba en un e-mail que me mandó un telespectador me dijo el lunes pregunta y se lo voy a preguntar a usted si Cataluña se independizase quien perdería más España o Cataluña a juzgar por las llamadas telefónicas ganaríamos los dos ganaríamos los dos porque nos ahorraríamos toda una serie de discusiones y de disgustos yo pienso que sería terapéutico a nivel colectivo tanto para unos que para otros pero yo me quería referir hablemos del mercado catalán donde está el mercado catalán el mercado catalán España un tercio un tercio y actualmente los países no estaríais en la comunidad europea eso lo dices tú no lo digo yo no porque vosotros vendéis una moto que es mentira esperad a ver que le pasa a Escocia porque es mentira se estaría perdona no te explicaré te explicaré precisamente que para para entrar a la comunidad europea si ya lo somos si ya lo estamos que lo estamos que no os podemos salir de un sitio donde estamos que esto es como los juegos de los niños señor Villarroya que le tendremos que hacer como el lego se estáis diciendo manipuláis si hay un referente no nada manipuláis cada día España haría represalia y pediría nuestra expulsión señor hay un tema y lo digo sinceramente que es un tema que creo que es muy interesante ha llamado una telespectadora de Sevilla y ha hablado de que se ha sorprendido que los hijos de los de los inmigrantes andaluces que vinieron a Cataluña hace años son los más radicales ahora que estamos hablando ahora no antes hemos hablado de la constitución de 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 1812 y hablamos de las ex colonias norteamericanas perdón justamente fueron los hijos de los españoles integrados en aquellas tierras los que hicieron la independencia y en Cataluña y en Cataluña va a pasar exactamente lo mismo y voy a decir por qué además porque esos hijos de andaluces o de castellanos o de aragoneses gran parte de ellos como esta telespectadora ha constatado no tienen el complejo del vencido que tiene el catalán de 50 generaciones han venido y se han integrado en este país en el nuestro con el espíritu español y con el espíritu de victoria y por eso son justamente los más radicales y gracias a ellos y gracias a ellos que se van a enfrontar contra los españoles también ahí vamos a ganar la batalla por eso esta llamada yo es una de las llamadas le digo sinceramente que más me ha motivado y que veo veo que esta esta situación ya hay muchos españoles que la están constatando y segunda cosa vamos a hacer o voy a intentar hacer en cierta manera un poco y permítame ya que Girauta ha hecho propaganda de su artículo en ABC yo también voy a hacer propaganda de mi artículo que va a salir próximamente en un medio digital el título que le he puesto y que él lo ha citado estas palabras es quieren ser españoles y no les dejan yo en este artículo explico una conversación con un estoniano un conocido estoniano lo conocí en Estados Unidos y él me explicaba el proceso de independencia de Estonia y de golpe me dijo pero es que nosotros queríamos ser independientes simplemente porque somos estonianos no éramos rusos ni somos rusos nosotros queremos ser independentistas en mi caso simplemente porque soy catalán no porque no me dan el pacto fiscal como convergencia porque eso es ponerle un precio a la independencia usted sí pero yo me refería a convergencia el gran espacio por eso mi artículo va dedicado a convergencia porque ellos quieren ser españoles unos españoles peculiares diferentes con un régimen de financiación especial con unas leyes españolas que les permitan mantener una personalidad diferenciada de La Rioja o de Cantabria ahí está la gran diferencia entre convergencia y nosotros yo quiero ser independientes simplemente porque soy catalán y punto perdona y aunque tuviese en este momento como si fuese Corso que los Corso a Francia le cuesta dinero Córcega aunque España me diese dinero y me mantuviese yo le puedo asegurar que continuaría siendo independentista por una razón porque la libertad de mi patria para mí no tiene precio yo no le pongo una libertad de 16.000 millones o de 8.000 millones de pacto fiscal déjame que te diga que hay una cosa en la que nos parecemos que es que estamos dispuestos a agarrar el toro por los cuernos es decir yo de lo que estoy cansado es de que alguien y estoy hablando naturalmente de CIU de Comerciencia de Unión aproveche sistemáticamente e históricamente una estrategia de victimismo que se va alimentando con un casus belli y otro casus belli y otro y otro y ahora lo de la consulta para tal siempre van alimentando y quien se beneficia básicamente son ellos toda una casta y toda una clase empresarial política etcétera que si que hacen dinero con España ellos que si que lo hacen claro entonces agarremos el toro por los cuernos vosotros y otra gente queréis la independencia de Cataluña nosotros y otra gente queremos como catalanes queremos que Cataluña siga siendo España eso se tiene que poder hablar sin engaños sin insultos y sin insultos bueno vamos al teléfono en directo son las 6 y 20 de la tarde estamos ya en nuestros 5 últimos minutos y nos espera en Madrid Julio que tal buenas tardes Julio buenas tardes don Carlos y mucho gusto volver otra vez a hablar con usted muchas gracias me tiene cogido todos los días bueno me alegro mucho muchas gracias no tenía pensado llamar pero al escuchar a un señor que está a su derecha el antiespañol yo soy de derechas católico y español entonces ese señor de historia no tiene ni puta idea con perdón Cataluña no es un país que se harta en decir país catalán Cataluña es una región de España entonces aquí el problema que hemos tenido los españoles desde un principio hace 30 años como yo digo desde que empezó esta democracia de a mi era otra con perdón es que hemos sido muy buenos muy pamplineros si desde un momento se hubiera atajado la situación no estaría ocurriendo lo que está ocurriendo en este momento esto que ha dicho este señor que valiente una señora que ha dicho pues si tiene llamarías que vaya aquí al charme de Cataluña que valiente es este señor yo si iría y le echaría por patadas entonces la pena de España que esto ocurre aquí porque en Francia en París dicen en León yo no me voy a ir porque yo no soy francés o en Nueva York yo no me voy a ir porque yo no soy americano las habían echado al río y aquí tenemos la pamplina de que hemos consentido mucho y eso es lo que nos está pasando esta gente no tiene vergüenza yo le voy a decir una anécdota don Carlos y ya permítame suelo decir yo tengo un caniche de miniatura que pesa un kilo doscientos gramos es lo más bonito cuando salgo a la calle llama la atención yo digo si hay una persona en la calle que está pidiendo ayuda y no la conozco paso de largo si hay un señor que le conozco y es como ese señor paso de largo pero si hay un perro voy corriendo al veterinario para que le cuide porque sé que es legal las personas sin conocerlas no sé y conociéndolas como este señor pasaría de largo don Carlos buenas tardes buenas tardes no buenas tardes un momentito por favor que te contrayamada yo le doy si me hacéis perder tiempo tiene que poder contestar tiene que hacer el favor de no herir más todavía silencio Rosa de Madrid que tal buenas tardes hola que tal buenas tardes muchas gracias por atenderme y gracias por ese estupendo programa pues nada yo quería comentarles que en mi modo de entender he vivido tiempo fuera además en Canadá concretamente como bien decía el señor que ha hablado al respecto es que lo que tenemos que adoptar es una postura conciliadora yo particularmente soy de Madrid nací en Madrid y me siento muy orgullosa de que en mi país existan diferentes culturas no nos sentimos orgullosos de nuestra diversidad gastronómica pues de igual forma tenemos que sentirnos orgullosos de los diferentes idiomas de la diferente cultura y saben que les digo yo fui a Navarra hace varios años y me sentí pobre de cultura por qué en el colegio no me han enseñado el euskera por qué no me han enseñado el catalán por qué no me han enseñado el pable no sé el tener el dar importancia también a esas partes que forman parte de España y así evitaríamos todos estos dinos y diretes y conocer recíprocamente tanto un lado como otro la cultura española que es la cultura de todos y si de otra forma no habría problema no habría solución pues miren no sea cada uno toma la decisión que tome pero debemos ser conciliadores ante todo de evitar todas estas radicalizaciones España somos todos y hay que respetarse muy bien Rosa gracias por su llamada muchas gracias de verdad es que no tengo mucho más tiempo un minuto señor señor Spot ladran luego cabalgamos entonces no se ponga tampoco así porque ladran ha ladrado ha ladrado ¿quién ha ladrado? este español que ha llamado ha ladrado por tanto cabalgado ha ladrado he utilizado un refrán más español que Vilarroya ¿vale? o sea ladran es decir y del Madrid y del Madrid ladran luego cabalgamos entonces si tiene narices que venga a echarnos que le ha llamado caniche ¿vale? si tiene narices que venga a echarnos tan chulo que venga a echarnos y después otra cosa que a mí realmente ya me empieza a preocupar de los españoles que tienen manía persecutoria porque toda manifestación de independentismo ya sea catalán hablo como catalán o ya sea vasco en el caso del vasco se lo toman como una cosa anti española yo sinceramente lo que le recomendaría es que fuesen al psicólogo pues así termina este programa muchas gracias señor Santiago Spot muchas gracias señor Emilio Valdero muchas gracias señor Juan Carlos Girauta lo siento no he tenido más tiempo para viva España señor Villarroya muchas gracias también y mañana volveremos puntualmente a las 5 con otros temas cuando empiece el puente aéreo que será muy prontito volveremos a recoger este tema para que puedan hablar también los telespectadores de Cataluña que tengan una feliz tarde y los que están de fiesta que acaben bien su día de fiesta mañana regresamos les espero aquí a las 5 de la tarde hasta mañana buenas tardes gracias 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 Gracias.